Una de las actividades que vengo realizando en Salvaterra es un acercamiento de los productores para acercar a mercados directos. La idea de este proyecto es que el campesino cuente con un apoyo comercial. Nosotros hacemos un acompañamiento comercial encadenando los productos que ellos tienen para poder acceder a un mercado directo. Entonces, ¿cómo llegan a ese mercado directo? El modelo del comprador exige a partir de una ficha técnica cuáles son las cualidades que debe tener el producto en cuanto a calidad. Y hay un impacto social porque este productor no tiene la capacidad, no tiene el volumen, no tiene cómo hacer este encadenamiento. Entonces, se vuelve carne, cañón para el intermediario que aglomera ciertas cantidades en una zona específica, recoge el producto y se lo lleva para encadenar al comprador que va a ser el que va a entregar producto al consumidor final. Entonces, nosotros tratamos de hacer esos acercamientos. El productor confía en nosotros porque nosotros hacemos la figura jurídica para estas empresas o estas entidades o supermercados de grandes superficies. Nosotros damos la figura jurídica, hacemos la facturación, hacemos todo el acompañamiento, encanamiento, distribución, transporte y por último, pues el pago que se le hace al productor. En los centros educativos rurales trabajamos con los chicos en sus restaurantes en la ejecución de una huerta. En esta ejecución de la huerta, entonces, tratamos de suministrar alimentos de seguridad alimentaria que puedan proveerse ahí en la transformación de alimentos en los restaurantes. La realización de estas huertas es en acompañamiento de los niños. Ellos mismos preparan el terreno, mineralizan el suelo, hacen la aplicación de los abonos, hacen la siembra de las plántulas, hacen la recolección. Ellos prácticamente están en todo el proceso, pero en ese proceso nosotros, como la Fundación Salvaterra, estamos haciendo el acompañamiento para que ellos puedan hacer la labor. Dentro de esas actividades también tenemos contacto con los padres, pues porque los padres, los niños hacen algunas actividades, pero esto requiere un poco de trabajo, de fuerza. Tenemos una gran dificultad en la parte rural, no hay seguridad alimentaria, pero está el terreno, puede estar las condiciones para que se pueda producir, pero no pasa. Entonces, uno de los objetivos es que los niños aprendan a cultivar, cultiven sus propios alimentos y tengan un sentido de pertenencia por las cosas que tienen. Pero también les empezamos a llenar, les empezamos a enseñar, a decirles, ve, esto también se daba aquí anteriormente, en estos suelos se puede producir, para no tener que ir a las cabeceras urbanas para ir a proveerse de estos alimentos, sino que en su mismo territorio lo puedan proveer de una manera orgánica. Porque también, o sea, lo que tratamos de enseñarles es que produzcan sus propios alimentos, pero también les enseñamos a hacer nuestros propios insumos para poder aportar a la huerta. Entonces tratamos de utilizar, si es una zona cafetera, entonces tratamos de utilizar los que salen de desperdicio del lavado de café y se utiliza de pronto en una compostera o en un lombricompost. Este capítulo hace parte de la estrategia Madre Selva, el poder de la tierra, una producción de Teleantioquia realizada con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Si quieres expandir el universo del proyecto multiplataforma para acceder a más contenidos,